Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí Ay, mami, ponte goiciosa con nosotros Roy, castigala, castigala Elvis, encontré mi maestra De un core Uno nunca termina de conocer el amor Uniendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor, sientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me ama Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida dice que no supe amarla Ay, mama, shigidi, conky, fire, moto, liquidy Ayotunde Tetema Ayotunde Tetema Oh, mama tetema, shuka chini tetema Oh, mama tetema, ayatunde tetema Oh, mama tetema, tipa tipa tetema Oh, mama tetema, ayatunde tetema Oh, mama tetema, shuka chini tetema Oh, mama tetema Tetema, ya ni kama vile jenereta Tetema, kama muzika kupigangeta Tetema, uno wakutunga kupepeta Tetema, chini ni kipulisa tarumbeta Asa woza, toza, teza shoguloza Kufachali kama mende Another success of recording and festival Maria Rose, moza, tungi lime goza Tunde ni kupige nyembe You miss my mind